mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por jose luis garcía mito número 30 el amor de alcestis cantó musa la historia de alcestis la hija menor del rey pelías rey de yolco y de anaxibia de todas las hijas del rey pelías fue la única que no participó en la matanza de su padre engañadas sus hermanas por las argucias de la inescrupulosa medea quien intentaba recuperar el trono para su amante jazón medea les hizo creer a las muchachas que se agarraban al rey que ya era viejo y lo cortaban en pedazos y lo metían en una cazuela y lo asaban pues resulta que el rey iba a volver rejuvenecido bueno hay que ser un poco tonto realmente para pensar que algo así era posible pero las muchachas en fin amando a su a su padre y jóvenes se dejaron llevar por medea y así murió el rey pelías por cierto no le sirvió de nada a medea haber hecho esto en algún momento le contaremos el mito de esta extraordinaria inescrupulosa hechicera lo cierto es que la joven alcestis fue la única que resistió estas estas agusias y se convirtió en un símbolo muy interesante de lo que es el amor era una joven una joven y hermosa princesa de quien se enamoró el rey admito que era el rey de esferas ya hemos hablado de admito en este en este podcast lo cierto es que este rey es famoso por su benevolencia quien había recibido en su reino a apolo cuando fue desterrado del olimpo por haber matado a los titanes en venganza porque se us mató con un rayo a su a su hijo asclepio febo quedó apolo quedó totalmente agradecido con este rey y lo ayudó en muchas oportunidades una de ellas fue precisamente para poder acceder a la mano de alcestis ya que su padre había dicho que solamente le entregaría al hombre quien le diera un carro tirado por un jabalí un león cosa que era imposible porque estos al ser animales salvajes y estar juntos pues se destrozarían sin embargo a apolo por ser un dios logró entregarle a esto lo que el rey solicitaba y por lo tanto al neto pudo recibir la mano de alcestis el amor de admito y alcestis fue muy grande muy grande apolo siempre estuvo allí ayudándolo de hecho dicen que en la boda de ambos se olvidaron de realizar un sacrificio artemisa que era hermana de apolo artemisa se molestó muchísimo y llenó la habitación de serpientes habitación nupcial pero dicen que apolo habló con su hermana la tranquilizó y pudo interceder para que no ocurriera nada además apolo también logró junto con su gran amigo hermes que andaban para arriba y para abajo todos estos dos dioses logró poder descubrir cómo hacer para evitar que admito muriera porque al ser el dios de la adivinación pues descubrió que admito iba a morir joven hermes bajó al infierno y emborrachó a las parcas y las parcas le dijeron que si alguien se ofrecía a morir en lugar del rey cuando llegara su momento pues podría evitar esa desgracia alcestis amaba tanto a su esposo que ella se ofreció a morir en su lugar dicen que fue llevada su sombra al averno al infierno al aves y hay y aquí hay dos versiones hay una versión que dice que en ese momento estaba pasando hércules por la por la corte de admito fue recibido como siempre recibió este rey a sus invitados y enterándose hércules de lo que había ocurrido en agradecimiento al rey bajó al infierno y rescató la la sombra y se la devolvió a su a su esposo otro mito dice que no que fue que proserpina la esposa de hades la reina del infierno al enterarse del sacrificio de alcestis quedó emocionada ante tal muestra de amor y decidió devolver a alcestis a su esposo lo cierto que está en este hermoso mito nos nos habla de muchas cosas ya hablamos de de una gran enseñanza referente al rey admito en esta oportunidad quiero quiero hablarle de dos la primera lo que tiene que ver con con el amor la importancia del amor la grandeza del amor y como el amor de una u otra forma nos hace seres mucho mejores alcestis se va a convertir en el símbolo del amor conyugal pero pienso yo que del amor en general si lo relacionamos también con lo que narramos al principio de su padre yo creo que alcestis fue la única que pudo que pudo no dejarse llevar por las argucias de medea precisamente por ese amor tan grande que tenía esta princesa que la convertía en un alma pura y el amor hacia su esposo la entrega hacia hacia su esposo es tan pero tan pero tan inmensa que es capaz de dar la vida por por él definitivamente esa 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 fuerza tan maravillosa nos convierte en seres extraordinarios pero lo interesante del mito es que de una u otra forma se nos dice que cualquier sacrificio que hagamos por amor es un sacrificio que va a ser recompensado lo que pasó al final con alcestis también este mito nos habla de el agradecimiento de la fuerza y de la de lo maravilloso que es el agradecimiento como apolo queda agradecido durante toda su vida al rey al rey admeto quien lo recibe en su corte además sin saber que es un dios y le da trabajo y lo trata con benevolencia y con afecto sin saber que estaba protegiendo a un dios de allí lo maravilloso de la de la acción de este de este rey y por esa razón se ve recompensado de tal forma por apolo quien se convirtió en su amigo y en su protector por toda la vida por eso recordemos y mantengamos a nuestro corazón esa gran fuerza del amor que nos hace y ha hecho que la humanidad se convierta en algo maravilloso a pesar de todas las cosas terribles que puedan que puedan ocurrir y siempre seamos personas agradecidas seamos capaces de agradecer a aquellos quienes nos ayudan porque el agradecimiento es una fuerza extraordinaria que nos hace cada día mejor gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciame.com no 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 Gracias por ver el video